Me gustaría conocer un poco tu historia, me gustaría conocer cómo es tu historia con respecto a estos problemas de ansiedad. Hablamos si quieres para arrancar de qué recuerdas de tu primera crisis de ansiedad. Todo esto comenzó por un error, un simple error mío. Mi error fue tomar antidepresivos, fue tomar medicamentos que no debí de tomar cuando yo no, por ejemplo, yo no tenía ningún tipo de problemas, ni trastornos, ni ataques de ansiedad, ni hepático, nada. Entonces yo decidí tomar medicamentos, los antidepresivos, fue simplemente porque quería dormir, nada más. Y eso abarca porque yo, bueno, yo tengo alguna, yo tengo a mi mejor amiga y la mamá de ella sufre de estos problemas, de estos trastornos de ansiedad y ataques de pánico y ella tomaba los medicamentos siempre y nosotras dos las veíamos y bueno, yo le comentaba a mi amiga, le decía, ¿por qué tu mamá toma esos medicamentos? Yo en ese momento no sabía ni qué era la ansiedad, simplemente para mí tenía como algo pasajero, algo que a mí no me iba a dar nunca. Y bueno, sin querer, estábamos súper cansadas, nos sentíamos mal, también teníamos problemas, como todo, todo joven, todo adolescente y lo que hicimos fue tomar medicamentos, ya. Fue tomar las pastillas, las clorazepam y las anasiques. En ese momento para mí eran pastillas para dormir, nada más. Entonces, no pensé que en un futuro eso me iba a afectar a mí. Y desde el mes de septiembre del año pasado, cuando hubo el paro aquí en mi país, fue que yo sentí la primera crisis, que verdaderamente sentí una crisis de ansiedad y un ataque, como no tienes idea. Estaba en mi cuarto con un fuerte dolor de cabeza y me levanté, me levanté asustada. Mi corazón empezó a latir, o sea, sentí el corazón que se me salía y empecé a ver negro. En ese momento me asusté, me asusté, corrí a ver a mi hermana, corrí a la casa de ella, porque es aquí, queda dos casas. Entonces, corrí a ver a mi mamá, porque mi mamá estaba allá. Y lo único que le dije, no me quiero morir, no me quiero morir. Estaba tan asustada que me quedé en shock. Me llevaron al hospital, lo que me hicieron fue un electrocardiograma, o sea, el electrocardiograma fue, o sea, los latidos los tenía súper elevados. Tenía el pulso en 160, 150. O sea, estaba súper elevada mi ritmo cardiaco. Y yo me asusté mucho y desde ese momento para mí fue lo peor, fue lo peor. Yo desde ese momento no volví a ser la misma, porque a mí me afectó bastante, me afectó bastante ese día, me dio esa crisis. Créeme que me he hecho demasiados exámenes, ecografías, mis exámenes están súper bien, las ecografías, mis órganos perfectamente bien, pero no. Yo visitaba psicólogos, créeme que una vez me tocó ir a una cita con una psicóloga, pero no, era mi primera vez con una psicóloga. Y bueno, no sé si fue bien o fue malo que hice, pero yo le mostré unas gotas, unas cloracepan en gotas que hay, sí. Entonces le digo a la doctora, mire, yo estoy tomando esto y me dice, ¿por qué tú tienes esto? Tú no debes de tomar esto si no sientes, si no tienes problemas de depresión y ansiedad, ¿por qué lo haces? Le digo para dormir, que es la única manera. O sea, yo los tomaba para dormir. Nunca, te juro que nunca pensé que esto a mí me iba a afectar en un futuro. Porque yo decía, no, o sea, las personas que tienen ansiedad, yo digo, eso es pasajero, eso no, a mí no me va a dar eso nunca. Y ahora que lo tengo para mí súper, súper difícil poder controlarme, he bajado mucho de peso, pesaba 160, ahora peso 120. O sea, date cuenta la manera de que bajé drásticamente. Me duele mucho la cabeza, hay días que me duele la parte de la espalda, la nuca, entonces eso es también debido al estrés y a la ansiedad que uno tiene. Para mí todos los días levantarme es un sacrificio porque tengo que estar, porque mi mente, mi mente digo, no, me quiero morir, no quiero que me den las taquicardias, no quiero ver negro, o sea, ese es el miedo que yo tengo. Y ahí me vuelve la ansiedad, el miedo a comer, porque ahora no te como nada. Como muy poco. Yo dejé de tomar, no tomo café, no tomo nada de lácteos, por lo mismo, ni comida de la calle, o sea, nada. Como muy poco, muy poco. Es un miedo que yo tengo, que no sé si lo poder controlar, pero es un miedo que tengo. ¿Qué edad tenías cuando te dio esa primera crisis fuerte que estás comentando? Fue el año pasado. ¿Y qué edad tenías entonces? Porque no sé qué edad tienes ahora tampoco. 22, ahora tengo 23 años. Muy bien, fue a los 22 años entonces, tu primera crisis. Me dices que veías todo negro, que notabas taquicardia fuerte, notabas también sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar. Sí, sí, sí. ¿Tenías sensación de tensión muscular también, hormigueos a lo mejor, sensación de mareos? Sí, siempre, siempre tengo eso. Siempre. Estuve un tiempo que, o sea, estuve un tiempo normal, tranquila, que no sentía ni siquiera dolor de espalda, no sabía ni siquiera que era ansiedad. Pero me volvió hace un mesecito atrás, me volvió otra vez la ansiedad. Me dio en mi, estaba en mi cuarto, acostada, normal, viendo tele, terminé de comer y ahí fue. Terminé de comer y empecé con las taquicardias. Empecé a ahogarme, o sea, me sentía, sentí la opresión en el pecho, sentí que me estaba ahogando y las palpitaciones se elevaban, como no tienes idea, se me elevaba, el corazón no tenía en las manos, estaba súper asustada. Y yo no tomo medicamentos ahora. Yo dejé de tomar las pastillas y la única manera de controlarme, siento ejercicios de respiración. Hago ejercicios de respiración, trato de tampoco de estar mucho, de no conectarme mucho a lo que es en redes sociales, muy poco. Entonces yo trato de evitar noticias, redes, muy poco. Solo cuando es necesario o cuando quiero comunicarme con alguien, con amigos, utilizo un celular porque a mí me afecta mucho de cosas negativas. Entonces es como que mi cabeza lucha todos los días, mi mente dice no. Tengo esa mentalidad en mi cabeza de que yo, que a mí me va a dar algo o que tengo una enfermedad mortal, créeme. Ese es el miedo que le cogí yo. Por las taquicardias. Cuando tienes esos síntomas de taquicardia, me imagino que los pensamientos que tienes es que te vas a morir quizás, o que te va a dar un ataque al corazón, o quizás que te vas a volver loca o a perder el control o algo así. Sí, es eso lo que pienso. O sea, cuando a mí me dan esas crisis, o sea, esos ataques y se me eleva el corazón, yo empiezo a digo no, no me quiero morir, Dios, ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo dije, yo era una persona súper normal, créeme que tenía una energía al 100 y de esa energía creo que tengo el 50%. Ya no es como antes que yo podía. Me da miedo a mí, me da miedo hasta incluso me da miedo viajar sola, me da miedo subirme a los transportes públicos sola porque siento que me va a dar la crisis. Tengo ese miedo y digo que no, si me subo aquí sola me va a dar ansiedad, me va a dar los ataques. ¿Y ahora cómo hago? ¿Quién me va a ayudar? Ya, miedo a ir, por ejemplo, a ahora que voy a estudiar tengo miedo, no sé si fuera con tanta gente porque la multitud me estresa bastante. La bulla, o sea, el estrés a mí me empieza a dar ansiedad y me empiezo a descontrolar. No me puedo controlar con mucha gente. Lugares públicos es lo mismo. Entonces yo opto por quedarme en casa y tratar de salir muy poco, muy poco, muy poco. Entiendo que tienes miedo a estar en sitios públicos en donde a lo mejor te dé esa crisis, ¿no? Entonces me imagino que a lo mejor ir a un concierto o ir a un centro comercial o ir a un sitio donde haya mucha gente te resultaría muy complicado. Sí, sí, es complicado para mí porque imagínate, yo recuerdo haber ido a un concierto del año pasado estando con mis ataques de ansiedad y sola. Para mí fue un desafío porque nunca pensé que iba a ir a un concierto sabiendo que a mí no me gusta la multitud, pero fui y después de eso me sentí mal, me sentí mal. Dije, no, porque fui, porque fui, me va a dar esos ataques otra vez. Entonces por eso evité totalmente ir a lugares donde hay demasiada multitud porque eso me causa mucho estrés. Y siento negatividad alrededor mío que lo único que quiero es estar en mi casa sentada viendo videos de relajación, pero menos donde hay gente. No puedo, no puedo. Como que la multitud me agobia. Te sientes muy vulnerable, ¿no? A que te pueda dar un ataque en esas situaciones. Es que imagínate, o sea, si por ejemplo yo tengo ese pensamiento y de la nada me da el ataque de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Entonces trato de evitar esos lugares o evitar estar con gente que no conozco. Tengo que estar siempre con alguien que me ayude a mí. A mí me dio otra crisis estando en el banco. En el banco, imagínate, o sea, para mí fue vergonzoso porque estaba sentada esperando mi tarjeta y de la nada. Y yo creo que fue por el esperar. La desesperación que tenía yo de que me den rápido, eso fue que ahí fue que colapsé. Me dieron los guardias, me dieron alcohol a oler, olí alcohol. Y justo estaba con mi mejor amiga. Ella es enfermera, entonces ella me estaba ayudando. Me decía, haz esto, respira. Y ahí me controlé. Pero desde ahí he tenido ataques en varios lugares. O sea, en varios lugares me trataba a mí vivir esos ataques en ciudad. En tres hospitales que visité. El del banco que comentas, ¿apareció así de manera súbita o estabas nerviosa? O sea, no, de la nada. O sea, de la nada. Yo estaba, yo dije, yo estaba tranquila. Estaba sentada esperando adentro, mi amiga estaba afuera. Y bueno, como no se puede entrar más de una sola persona, entré sola. Y esperando mi tarjeta, a mí yo creo que fue la desesperación de que me den mi tarjeta, ¿no? Entonces estaba con mi pic nervioso que tengo. Y estaba así, así, ¡tac! Cuando se me sube, se me eleva el ritmo cardíaco. Y dije, no, me va a dar otra vez esta crisis. Como que yo ya conozco cuando a mí me van a dar los ataques de ansiedad. Y estoy ahí, ahí, ahí. Digo, no, ya me va a dar. Le digo, y yo llamo a mi amiga. Y mi amiga como, como ella siente que a mí me está pasando algo y entra. Yo digo, me siento mal, traigo alcohol, quiero oler alcohol porque me está dando las taquicardias, me estoy empezando a ahogar. Y es cuando ella entra y me da oler lo que es el alcohol. Y me dice, haz ejercicios de respiración. Hago los ejercicios. Y bueno, me controlé un poco. Me tranquilicé. De ahí se me desapareció la ansiedad. Entonces llegué a mi casa y me fui directamente al hospital porque aparte tenía problemas digestivos también. Me estaba afectando bastante lo que es el estómago, la comida, o sea, este, todo. Yo tenía miedo que si comía algo, esto me iba a hacer daño. Y aparte como yo tengo problemas del colon, esto también afecta bastante. Me afecta mucho. Imagínate, los problemas del colon y la ansiedad son dos cosas que tengo que controlarlas. Es súper, súper difícil para mí controlar estas dos cosas. Que no puedes comer por el simple hecho de que yo quiera comer algo y no puedo por el problema del colon. Y si mi colon se estresa, me da lo que es la ansiedad. Entonces es súper difícil para mí. Súper difícil. Muy bien. Me has hablado de que te ha dado ese ataque de ansiedad en el banco. ¿En qué otros sitios diferentes te ha dado un ataque de ansiedad así fuerte que recuerdes? Fue en otro hospital que yo visité. También me dio un ataque. Estaba sentada esperando que me atiendan. Y cuando me van a atender, me pusieron... Yo ingresé porque tenía un problema digestivo. Era por una infección que me dio. Y en ese momento que... La doctora me... Pero era para los problemas estomacales. Me pusieron eso y me picó. Me empezó a picar el pecho y empecé a ahogarme. Yo decía, no. Y era como que yo era... No podía. O sea, me empezó a dar la ansiedad. Mi ritmo cardíaco subió. Estuve como una hora metida en ese hospital solo para que me pudieran controlar la ansiedad. Y no me dieron ningún medicamento de... No me dieron ningún medicamento que dan a las personas que sufren de eso. Simplemente me dieron alcohol. Me pusieron alcohol para que se me baje el ritmo. Y me quedé ahí. Me quedé ahí. Yo estuve como una hora en ese hospital solo para tranquilizar la ansiedad. Porque a cada rato mi pulso se elevaba. No bajaba. Lo tenía elevado. Y todo fue porque me pusieron esa inyección. Tenía miedo a que esa inyección me haga algo. O sea, en mi mente pasó eso. Dije, no. ¿Qué me van a poner? Que capaz me va a hacer daño esto. Me va a matar. No sé. Entonces es como que todos los días en mi cabeza... O sea, mi cuerpo está aquí físicamente. Pero mi mente es como que la tengo en otro lugar. Como que no existo aquí. Como que es algo irreal para mí estar en este mundo. Entonces es que yo pienso, digo... No puedo levantarme con esta... No puedo una sola vez levantarme en mi vida y decir que estoy bien. Si no tengo estos pensamientos de que hoy no me va a dar esta crisis. Hoy no me va a dar la ansiedad. Hoy voy a estar bien. Pero no. Prácticamente desde ese momento hasta ahora he tratado de controlarme. Y eso que no estoy tomando medicamentos específicamente para lo que es la ansiedad ni ataques de pánico. Por mí misma trato de tomar cosas naturales. Comentabas antes que ibas a empezar a estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Yo quería estudiar psicología. Ah. Muy bien. La verdad sí, me gustaría mucho estudiar psicología. Pero bueno, lastimosamente en esta universidad no hay esa carrera aún. Entonces opté por comunicación social. O bueno, es lo que también me llama la atención. Porque tengo una... Bueno, yo soy de las personas que les encanta dialogar. Me encanta hablar. Me encanta dar mi punto de vista. Entonces dije, si no estudio psicología, estudio comunicación. Una de las dos cosas me va a ayudar en un futuro. Entonces, aparte que me encanta escribir. Me encanta escribir. Entonces yo cuando estoy así, opto por escribir. Créeme que cuando uno escribe, este... Fú, chica. Saca tantas cosas. Se siente un poco en paz. Porque yo escribo todo. Yo he escrito desde el día que me dio la ansiedad. Tengo escrito las cosas que sentí. Que no me quiero morir. Que quiero hacer muchas cosas en la vida. Entonces empecé. Empecé ahí. Es un poco terapéutico para ti, ¿no? Por lo que entiendo, entonces. Sí. Es como que yo fuera mi propia psicóloga. Trato yo misma de buscar la manera de sentirme bien. Y de no caer en esto. Porque imagínate. Hay tantas personas que tienen estos problemas. Estos trastornos. De ansiedad. Que ellos optan por suicidarse. Porque ellos no aguantan la presión de todos los días. De levantarse con esta mentalidad. Créeme que hay uno... Uno se levanta a veces con una mentalidad negativa. De decir, no. Yo ya no aguanto más. Quiero meterme un cuchillo en el estómago. Quiero cortarme. No sé. Tanta gente se levanta así. Que hasta yo incluso lo admito. He tenido esos pensamientos suicidas en mi cabeza. Pero no. Yo me controlo. Creo que busco... Me pongo a hacer algo que a mí me guste. Escribo. Me pongo a hacer ejercicios de respiración. Trato de... 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 De que mi mente se vaya... O de que mi mente haga algo que... O sea, distraerme por completo. Distraerme por completo. Y olvidarme de que yo soy una persona que tiene ansiedad. ¿Cómo aparecieron en ti esos pensamientos suicidas? ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdes que aparecieron? No. No es primera vez. Los tengo ya... Creo que de... O sea, desde la primera crisis que me dio... Ahí no empecé con esos pensamientos. Simplemente ahí pensaba yo. Decía. Tengo alguna enfermedad grave. Me voy a morir. Quizás tengo algo en mi cabeza que me está afectando. No sé. O sea, yo pensaba que tenía algún tumor en la cabeza. Entonces dije. No. Es por eso que yo estoy empezando con las taquicardias. Y yo me informaba. Buscaba en internet. Buscaba en todos lados. Y veía. Decía. ¿Por qué eso? ¿Por qué se celebra el corazón? ¿Por qué dan las taquicardias? Ya. Y entonces. Tantas cosas que uno también se daña a la mente. Buscando enfermedades que no las tienen. Y entonces ahí yo dije. No, 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 no. Y entonces los pensamientos a mí me vinieron. Estando en el transcurso del mes pasado. Este. He tenido esos pensamientos de que yo me levanto. Yo me levanto con una lucha. Una fuerza diaria. Como no tienes idea. Te voy a decir. Voy a estar bien. No me va a pasar nada. Quiero curarme. Es una desesperación. Por curarme. Por hacerme tratar. Y ver. Y decir. Voy a estar bien. Entonces. El único pensamiento que tuve. O sea. Los pensamientos que tuve. Es decir. No. Es como que estaba sentada en mi. Sentada en la sala de mi casa. Y. Puchica. Tenía las ganas de coger un cuchillo. Y metérmelo. Porque no aguantaba más dolor. No aguantaba más el dolor. Y no era un dolor físico. Era un dolor psicológico. Entonces. Aquí. Mi familia no es que. Puchica. Me comprenda al 100%. Es como que aquí siempre te van a catalogar de loca. Claro. Eso que has comentado ahora. Es. Es. Algo que hemos visto con frecuencia. En la consulta de psicología. Cuando. Hemos tratado a personas con ataques de ansiedad. O crisis de ansiedad. Comentaban lo mismo que has comentado. Tú ahora. Que notan un dolor psicológico muy fuerte. Y nos han dicho. En muchas ocasiones. Que tienen la necesidad de hacerse daño físicamente. Hay algunas personas. Que incluso han llegado a provocarse cortes. En la piel. Con cuchillas. Para experimentar un daño físico. Porque dicen que tienen esa necesidad. De notar ese daño físico. Como de canalizar el dolor. Hacia algún sitio. Sí. Exactamente. Es lo que te digo. Yo presentaba esos pensamientos. Decía. Que quizás que si me corto. O me meto el cuchillo. Digo que. Ahí digo. Me llevan al hospital. Y me corto. Y me ven que tengo definitivamente. Dije. Es la única manera de ver que tengo. Pero no. Dije. No. No. O sea. Es como que me quiero hacer daño yo misma. Al tener esos pensamientos. Es decir. No. De aquí ya me quiero matar. Y dejar ya de vivir. Y dejar de sufrir. Porque uno sufre mentalmente. Por más. Por ejemplo. Mi mamá. Te digo. Mi mamá a mí me dice. No. Por ejemplo. Yo le digo. Me duele tal parte. Me dice. No. Eso es un dolor psicológico. Eso es lo que era tuyo. Me dice. Pero no. Te explico. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo. Si te cortas un dedo. Eso no. Eso no es un dolor psicológico. Es un dolor que lo sientes. Es una reacción al cuerpo. Te estás cortando el dedo. Tú sientes el dolor. Entonces no. A veces no me entienden. A veces piensan que yo hablo. Que estoy loca. Que es algo de la cabeza. Que ya. Sí. Te dicen. Sí. Tranquila. Eso te va a pasar. Eso te va a pasar. Si vieran que es fácil decirlo. ¿No? Pero. Claro. Para uno que es así. Antes hablaste también de una amiga que es enfermera. Coméntame si la gente de tu entorno. Aparte de esa amiga que me has dicho ahora. Si la gente de tu entorno. Conoce de tu problema de la ansiedad. ¿Y cómo se lo toman? Si lo conocen. Bueno. Mi familia sabe que tengo problemas de ansiedad. Mi mamá sabe que he tomado medicamentos. Pero. Como te dije. Ellos. En sí. No es que tengo un apoyo total de ellos. Yo no es que tengo un apoyo así total. Porque ellos me catalogan de loca. Piensan que estoy loca. Que tengo que ir a un manicomio. Que. Así ya. Y yo les digo. No. No es así. Ustedes no entienden. Porque ustedes no. No tienen este problema. O sea. No saben cómo. Cómo de verdad. Yo quisiera que ustedes. No es que les desee que tengan. Pero. Que estén en mi lugar. Y sientan que. Que esto para mí no es fácil. Todos los días. Liviar con este. Con este pensamiento. Con estos dolores psicológicos. Y en sí. De mi familia. Creo que tengo un 50% del apoyo. Porque no es el 100%. No es como que. Estoy tan unida. Entonces como que cada quien. Yo vivo con mi mamá. Solo las dos. Imagínate. Las dos. Y a veces ella tiene sus problemas. Y yo los míos. Entonces yo trato de no meterme. De no hablar mucho. Y ella tiene un carácter súper fuerte. Y es ahí cuando yo me empiezo a estresar. Y me voy de ahí. Porque a mí me empieza la ansiedad. El estrés. El estrés a mí me causa ansiedad. Me da. Como no tienes idea. Estoy tranquilita. Mi mamá viene. Y viene. Se enoja de la nada también. Porque es una persona súper histérica. Se enoja. Y yo. Digo no. No. Me va a dar. Me voy. Y no le comento nada a ella. No le digo que me duele. Ni le digo lo que pienso. Porque ella es una persona que no me entiende. Porque ella piensa que es un. Que es como que un rasponcito nada más. Que es como que te raspes el dedo y ella. Pero no. No es así. Quisiera que a veces me entendieran. Y te pongan en mi lugar. Y dame que esto no es fácil. No es fácil. Vivir todos los días. Con esto. Con la ansiedad. Es súper. Para mí es algo que nunca. Nunca lo quise. Pero por error mío lo tuve. Ya. Un error que cometí. De tus amistades. La gente. Que tus amigos. Tus amigas. Entienden. Y tu problema de ansiedad. Y te apoyan. O notas que no llegan a entender exactamente. Qué es lo que te sucede. A ver. Hay ciertas personas que. Bueno. Ciertos amigos que sí me entienden. Y me ayudan. Entonces. Definitivamente. Ellos tratan de que yo esté bien. Llamándome. Comunicándome. Porque si tú hablas con una persona. Y le comentas acerca de tus problemas. De todo lo que tú sientes. Obviamente. Yo creo que tú te vas a sentir un poco mejor. Hablando con esa persona. Tratando de ocupar el tiempo. Y es lo que yo hago. Yo ocupo el tiempo. Me llaman. Hablo. También. Si puedo aconsejo. Porque como te dije. Me encanta la psicología. Entonces. Trato de ayudarlos. Así. Teniendo mis problemas. Pero igual trato de ayudarlos. Y mi mejor amiga. Bueno. Ella es. Igual que yo. Tiene problemas de ansiedad. Tiene trastornos. Ella tiene. Por ejemplo. Ella le dio una crisis. Hace una semana. Y ella me llamó. Imagínate. Yo le dije. Tú tienes tu problema de ansiedad. Yo tengo un problema de ansiedad. Yo le digo. Yo que tengo un problema de ansiedad. No estoy como tú. Ella decía. Yo me quiero morir. Decía. Yo me quiero morir. No aguanto más el encierro. Imagínate. O sea. El rango. O sea. Yo ahí. Con mi problema. Y ella que tiene un problema súper elevado que el mío. Entonces. Yo decía. Pero. Yo le decía. Yo tengo mi problema. Pero trato de estar tranquila. No me. No me. No me. No me desespero. Porque sé que si yo me desespero. Esto no va a llegar a nada. Y si me voy a un hospital. Me voy a morir más rápido. Entonces. Este. Le digo. Y ella lloraba. Lloraba. Como no tienes idea. Estaba llorando. La crisis era. Era. Ella tiene depresión. Entonces. Este. La depresión. La ansiedad. Y estar con la mamá. Que también tiene ese problema. Las dos tienen ese problema. Imagínate. O sea. Todos los días lidiar y vivir con ese tipo de personas. No. No se puede. Es como que tienen que tener fuerza las dos. Sacar fuerzas de donde no tienen. Porque mi mamá. O sea. La mamá de ella. O sea. Por ejemplo. Mi mamá que tenga problemas de ansiedad. Y yo que tenga problemas de depresión. Ansiedad. Y ataques de pánico. ¿Cómo las dos vamos a poder ayudarnos? Si no ponemos de nuestra parte. Claro. Eso es lógico. Sí, sí. Nicol. Antes me decías que evitabas alguna cosa. ¿Qué cosas hacen las chicas de tu edad? ¿Qué cosas hacen las chicas de 23 años? ¿Qué a ti te gustaría hacer? Y no haces por tu ansiedad. Bueno. Por ejemplo. Bueno. Yo no es que me considere una persona que voy. Una persona así que vaya a fiestas ni nada. Pero sí. Sí me gustaría poder ir a fiestas. O sea. A una disco. O por ejemplo. Yo amo viajar. Amo viajar. Pero no puedo viajar ahora. Tengo miedo. Tengo miedo de que estando sola. O estando con alguien que no conozco. Me dé la ansiedad. No puedo ir a fiestas. No puedo ir a restaurantes. Le tengo fobia. Ir a restaurantes y estar con demasiada gente. Le cogí un miedo. Le cogí un miedo fatal. Estar alrededor de gente. Y comer. Si yo como, como. Termino de comer. Por ejemplo. Estaba comiendo. Y de la nada me sentí así. Me sentí. Me empezó a dar la ansiedad. Y estaba con personas que conocía. Entonces te digo. ¿Por qué me dio esto? O sea. No, no. No entendí. No entendí por qué me dio esto. Estaba normal. Estaba tranquila. Te juro que estaba tranquila. Y así fue como que. Toma. Dice. Como que te recuerda la ansiedad. Tiene que darte esto. Y yo. Entonces me quedé. Mal. No puedo. No puedo ir a. No hago ejercicio. No hago ejercicio. Me canso. Me canso mucho. Me canso mucho. Al siguiente día. Me empieza a doler todo el cuerpo. Y esto. Cuando alguna parte del cuerpo me duele. O si tengo alguna infección o algo en mi cuerpo. Mi ansiedad. Mi ansiedad llega. Mi ansiedad viene. La mayor parte de los pacientes que han venido a nuestra consulta. O que se han tratado online. Con las consultas online. Nos han dicho que evitan también el deporte. Porque le tienen miedo a las sensaciones físicas. Nos dicen que no hacen ejercicio. Porque tienen mucho miedo a sentir el corazón fuerte. Incluso nos han. Y es lo que yo siento. Nos han dicho que no suben escaleras. Por ejemplo. O que tratan de subirlas muy despacio. Porque el subir escaleras hace que su corazón también se acelere. O andar rápido. Por ejemplo. Evitan andar rápido. Para que el corazón no se acelere. No sé si estos síntomas también los tienes tú. Bueno. Cuando yo hago ejercicios. Y son ejercicios súper básicos. No uso. No es que voy al gimnasio. Ni nada por el estilo. Hago ejercicios aquí en casa. Por ejemplo. Hago abdominales. Trato de correr un poco. Y no avanzo. No avanzo. Porque apenas hago como 10 o 5 minutos nada más. No hago mucho. Por lo que. Cuando termino de hacer. El corazón no tengo así. A mil. A mil. Y al día siguiente. Estoy con un dolor de. Con un dolor de la nuca. Dolor de espalda. Y mi ansiedad viene. Es que. Es como que yo. Como que. Si a mí me diera algo en el cuerpo. Tengo. O si tengo alguna enfermedad. Alguna infección. La ansiedad me viene. De la nada me viene. Te juro. Me viene de la nada. Y sin pensar me viene. Es como que te hace recuerdos. Dices. No. Tú tienes esto. Y la ansiedad te ataca. Y no. Y subir escaleras. Bueno. Eso sí. No. La verdad. No me. No me ha afectado. No me ha afectado tanto. Pero hacer deporte. Sí me afecta. Sí me afecta un poco. Tengo como miedo. De quedarme en el gimnasio. Y que me dé un. Quedarme así en blanco. En medio. En el gym. Muy bien. ¿Tienes miedo a desmayarte quizás? ¿O tu miedo es más bien. Sí. A que te dé un ataque al corazón? ¿Cuál es el miedo que sientes más bien? El miedo que siento. Es que me dé un ataque. O que me dé un. O sea. Me dé un. Un infarto ahí mismo. Quedarme pieza. En medio. En el gimnasio. Porque desmayarme. No. La cosa es el corazón. Yo ya le cogí. Ya le cogí tema. A las taquicardias. Dije. Si tengo taquicardia. Digo. No creo que tenga otra enfermedad. Porque me he hecho tratar. Tantas. Tantas veces. El electrocardiograma. Me revisaron. Y no era nada del corazón. Entonces digo. Esto es problema. Esto es problema de ansiedad. Porque cuando yo no debí. De haber tomado esas pastillas. Lo hice. Y yo me hice adicta. A esas pastillas. Entonces imagínate. Y cuando las dejé de tomar. Yo creo que. Eso. Eso afectó un poco. Y hizo que mi ansiedad. Progrese más. De lo que estaba. Porque antes la tenía. Según yo. La tenía. Pero no era así como ahora. Que me daba con taquicardia. O sea. Era súper normal. Algo que sí pasajero. Yo vivía. Saltaba. Todo reía. Pero ahora nada. Ahora tengo que. Que levantarme todos los días. Y decir. Bueno. Que sea tu voluntad. Dios. Y vivo o muero. Que sea tu voluntad. En tus manos dejo mi vida. Todos los días. Es el mismo pensamiento. El miedo que tienes entonces. Es a que te dé a lo mejor un ataque al corazón. O un infarto. Sin embargo. El miedo a morir. El miedo a morir. Sin embargo. Lo que has comentado es eso. Y te aparece ese miedo. Pero quizás hayas notado también. Que cuando. Cuando tienes ansiedad. Y te distraes. O cuando notas taquicardia. Y distraes tu cabeza. Porque te pones a pensar en otra cosa. Probablemente notes que la taquicardia te baja. Y te encuentras mejor. Y eso es una prueba. De que realmente no te está dando un infarto. O un ataque al corazón. Porque si realmente estuvieses. Estuvieses experimentando en ese momento. Un ataque al corazón. O un infarto. No serviría de nada distraerse. O sea. Sí. Como tú dices. Una vez que yo sentía. Mi pulso elevado. Yo lo que hacía era. Tranquilizarme. Respirar. Respirar. O sea. Solo respiraba. Y decía. Esto es simplemente. Esto es por la ansiedad. O llamaba a un amigo médico. Que. Bueno. Él es el que siempre me ha ayudado bastante. Le escribía. Le decía. Tengo tal síntoma. ¿Tú qué crees que sea? Me dice. Es la ansiedad. Tú solo quédate tranquila. Toma agua. Respira. Respire. Entonces. Desde ahí yo. Ya estoy como que controlándome. Un poco. Cuando me da eso. Me quedo en mi mueble. Me quedo en el mueble. O en la cama. Y me acuesto. Hago los ejercicios de respiración. Pero no tomo nada de medicamento. Nada de medicamento. ¿Qué es lo que mejor te viene. Cuando te dan esas crisis. Lo que más te funciona. Yo lo que hago es quedarme. O sea. Trato de no pensar en eso. Trato de. De. De buscar. O sea. De hablar. O tratar de llamar a alguien. Hablar con esa persona. O distraer la mente. Pero no pensar que yo tengo. Que tengo. Este. Que me está dando eso. Hago ejercicios de respiración. Por ejemplo. Como te decía. Acabé de ver un video tuyo. Donde. Este. Vi acerca de lo. De un ejercicio de respiración. Eh. Ayer. Antes de ayer. Bueno. Me estaba dando ansiedad. Me dio la crisis ahí. Y. Me puse a llorar. Estaba llorando. Lloraba. Lloraba. Estaba desesperada. Decía. Ya no quiero vivir. O sea. Ya no quiero sentir esto. Ya estoy cansada. No puedo más. No puedo. Dame fuerzas. Y lo único que hice. Fue hacer el ejercicio de respiración que vi. Y. Me. Me quedé un poco tranquila. Y de ahí. Llamé. Hablé. Llamé. Llamé a alguien. Hablé con esa persona. Y. Se me pasó. Como que tú también necesitas compañía de alguien. Alguien que te apoye. Emocionalmente. Que esté contigo. Que te escuche. Porque. Imagínate. Yo vivo. Yo. Estando con mi mamá. Así. No es que yo reciba la atención completamente. No es él. No es la típica mamá. Está contigo ahí. Pendiendo. Y te dice. Este. No. Yo te apoyo. Tranquila. Sino que siempre te van. Siempre me van a catalogar de loca. Que es una loquera mía. Entonces. Es triste. Pensar eso. Es triste. Porque nadie te apoya. Simplemente. Por un momento te dicen. Quédate tranquila. Que todo va a estar bien. Pero después. Me dicen. No. Tú eres una loca. Y qué es lo otro. Eso te pasa por andar con tu amiga loca. Por tomar medicamentos que no debiste haber tomado. Lo acepto. Lo acepto. No debí de haberlos tomado. Pero. Yo creo que. Todo. Todo ser humano. Necesita ayuda. Necesita comprensión. ¿No? Entonces. Ahí es cuando. De verdad. Necesito. Alguien que me escuche. Que me. Que me. Me ayude psicológicamente. Me dé consejos. Porque sí. Porque cuando tú hablas. Y alguien te escucha. Te sientes tranquilo. Estás hablando. O sea. Sacas todo lo que tienes. Y te olvidas por un momento. De que hiciste la inquietud. O sea. Yo soy libre en ese momento. Pero ya. Después que veo la realidad. Y todo lo que pasa. Entonces. Vuelve. Vuelvo a. A vivir el día a día. Y. Con la mentalidad de siempre. Claro. El problema entonces. Es cuando. Te quedas pensando en ti misma. ¿No? En tu propio cuerpo. En tus problemas de ansiedad. Y eso es lo que te hace agobiarte. Me imagino. ¿No? Si tienes a gente. Con la que distraerte. De la que hablar de otros temas. Con la que. Dejar de pensar en ti misma. ¿No? Y pensar en otras cosas. De la vida cotidiana. Esas cosas me imagino. Que te alivian. Y te hacen sentir mejor. ¿Verdad? Sí. Imagínate. Ahora. Hasta ver tele. Es como que. Es como que me estresa. No. No. O sea. Yo veo la tele. Y digo. Y me desespero. O sea. Como que quiero que ya. Ya. Ya termine eso. Y ya. Y irme a dormir. A mí. El día. El día. No me gusta. Prefiero que llegue la noche. Porque en la noche. Duermo. Pero no. No es que tengo. No es que duermo todo el día. Duermo pocas horas. Porque tengo insomnio. No puedo dormir mucho. Y. Yo mil veces deseo. Que el día se acabe. Lo más pronto posible. Y llegue la noche. El día lo detesto. Lo detesto. Porque. Es como que. Mi tiempo. Quiero que se vaya así. Súper rápido. Y en la noche ya duermo. Soy tranquila. Soy otra persona. Duermo. Y en mis sueños. Por lo menos. Estoy tranquila. Y no estoy esperando. No estoy pensando. En que. Voy a tener esto. Voy a levantarme. Si voy a levantarme viva. O voy a levantarme muerta. Entonces. Ese es el pensamiento. Que yo tengo. Y. Y ahora. Comprendo. Comprendo. A las personas. Que tienen. Este. Este. Trastorno. De ansiedad. Las entiendo. Completamente. Porque. Estar en. En su lugar. Estar en el papel. De una persona. Que tiene eso. Es súper. Súper. Difícil. Lidiar todos los días. Con tu mente. Imagínate. Lidiar con la mente. Todos los días. Es. Algo increíble. Es que. Tu mente. En sí. Es la que manda. O sea. Tú. Tú haces las cosas. Tú piensas. Ya. Y tú haces. Y dices. Puchica. Voy a. Este día voy a hacer esto. Ya. Pero si tu mente. Y tú estás con tu negativismo. No te ayuda en nada. No te ayuda en nada. Por más. Por más positiva que te levantes. Tengas un pensamiento negativo. O alguna cosa que te haya pasado. Créeme que desde ahí. Mi vida. Y mi vida. Cambia. Cambia completamente. Exactamente. Entonces. Este. Es difícil. Es difícil. Nicola. Háblame de cómo es tu personalidad. Cómo es tu forma de ser. Cómo te describirías. Este. Yo soy una persona aventurera. Tengo. Tengo. Positivismo. Siempre. Este. Era. Bueno. Era una persona. Que. Tenía la energía. A mí. Me considero. Este. Divertida. Hola. Soy. Súper amigable. Sociable. Y. O sea. Me encanta estar siempre activa. Siempre haciendo. Haciendo alguna cosa. O tratando de. interactuar con las personas, me gusta mucho, pero todo eso ha cambiado todo ha cambiado ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eres ahora? Ahora soy una persona poco sociable no me gusta estar rodeada de gente no tengo la energía que tenía antes, esa energía tengo la mitad, o sea muy poco, siempre me levanto con una pesadez en el cuerpo y no soy la misma de antes o sea, he cambiado bastante yo lo noto, o sea, yo porque yo sé cómo era antes yo antes era una persona activa ahora todo me cansa no puedo, o sea siento que si hago algo, estoy cansada me canso súper rápido, me empieza a doler el cuerpo, mi cabeza súper, súper súper feo y este y la manera, y bueno y me gusta viajar, pero ahora no lo hago por miedo no lo hago este, por miedo subirme al transporte público que me dé algo ahí y no saber qué hacer siempre llevaba mi botellita de alcohol o sea, el alcohol para para oler y todo esto y bueno, eso me tranquilizaba ya, pero no era lo mismo tenías como tus amuletos o algo así, ¿no? o cosas que llevabas encima para sentirte protegida sí eso también es algo bastante llevaba un cuerpo sí, llevaba llevaba mi alcohol este llevaba cosas que que yo por ejemplo cuando a mí me iba a dar eso algo fuerte para oler ya pero pastillas nunca era siempre el alcohol el alcohol lo tenía a la mano nunca lo dejaba porque si yo olía era como que bueno, ya ya se me bajaba un poco ya me estoy controlando o simplemente me ponía los audífonos y escuchaba música de relajación o imagínate ahora, por ejemplo a mí me afectó bastante con la visión me afectó bastante de lo de lo de lo que tenía miopía ahora tengo la miopía elevadísima elevadísima y si yo dejo de usar los lentes me da me da una desesperación fatal no ver me da una desesperación como no tienes idea me saco por ejemplo aquí tengo los lentes ahorita estoy hablando normalmente pero si yo camino fuera de la casa o en la sala este me saco sin lentes es como que no como que quiero mis ojos digo quiero ver quiero ver me desespero y también es por eso también era por eso que tenía mis ataques de ansiedad por no por no ver bien entonces me desesperaba no poder ver y me afectó bastante porque yo no yo tenía o sea yo no veía pero ya no veía pero ahora no veo más o sea veo muy poco muy poco o sea digo ¿qué pasó conmigo? o sea de la nada ya empecé a sentir todo esto dije no o sea te juro que era una niña una joven puchica una joven a mil a mil a mil ahora no ahora parezco una persona adulta que tuviera un peso encima que nos logró una piedra en la espalda y la mente la cabeza la tengo súper pesada como que quiero sacarme la cabeza y meterme no sé intercambiar cerebros yo que sé eso quisiera te juro es lo que quisiera pero no quisiera tener esta ansiedad no quisiera vivir con esto que para esto no hay cura a lo largo de los últimos meses ha habido algo que antes no pudieses hacer por culpa de la ansiedad y porque te has empeñado en hacerlo has conseguido hacerlo con normalidad trabajar trabajar me ha costado sí bueno antes trabajaba o sea siempre he trabajado pero ahora me costaba más el trabajo me costaba más trabajar porque este estaba normal yo con mis compañeras y decía tenía miedo que ellas me vean que a mí me está dando algún ataque y me dijeran que te pasa o que venga la ambulancia y me tengan que llevar al hospital entonces yo cuando trabajaba lo único que hacía era llevarme alcohol llevaba mi botellita de alcohol no podía no podía había días que estaba súper bien o sea días que estaba bien que ni me acordaba que tenía eso pero había días que me venían me venían esos ataques y yo nomás era así y decía tengo que respirar respirar me iba lejos de ella y hacía ejercicio de respiración inhalaba exhalaba inhalaba exhalaba y volvía al trabajo porque como te dije o sea a mí me agobia la gente ahora o sea está rodeado de gente me estresa fatal me estresa muchísimo porque no quisiera que nadie esté alrededor mío entonces yo quiero que estén distantes de mí pero no era mi trabajo y obviamente tengo que lidiar con eso siempre tengo que lidiar porque mi trabajo es hablar con las personas entonces yo dialogo con ellas trato de hablar con ellas pero al mismo tiempo trato de de controlarme ya de estar tranquila de no desesperarme y de quedarme ahí ahí o sea de no pensar que tengo eso sino enfocarme en mi trabajo sí la gente con crisis de ansiedad suele evitar comer determinadas cosas porque las asocia con que le puede subir la ansiedad normalmente lo que más suele evitar la gente es el chocolate o el café o beber bebidas alcohólicas o cualquier cosa que se entienda que puede desajustar el cuerpo en tu caso estás evitando algún tipo de bebida o de alimento creo que evito casi toda la comida lo que evito desde que a mí me dio la crisis yo evito los lácteos el café yo tomaba café todos los días era una persona que tomaba café día y noche ahora no tomo ni siquiera una taza de café alcohol desde que me dio la crisis no he tomado para nada el alcohol bebidas alcohólicas nada nada la comida o sea yo tengo que tomar agua yo solo tomo full agua demasiada agua si no tomo agua no soy yo yo tengo que encontrar por eso yo tengo la jarra de agua créeme la jarra de agua me la termino creo que en un día porque estoy a cada rato bebiendo hidratándome digo no tengo que hidratarme el agua me va a ayudar bastante a mí con lo que sea pero me tiene que ayudar entonces tomo agua pero evito lo que son lácteos café comidas de la calle comidas chatarras no las como para nada comidas en sí pesadas para mi estómago porque siento que todo me va a hacer daño estoy comiendo y tengo ese nerviosismo así entonces estoy que como y no no esto no va a hacer daño como con nerviosismo no puedo comer tranquila como con ese nervio con ese nerviosismo de que estoy como que me va a dar me va a dar entonces hasta comer hasta comer para mí es un desafío ahora yo he bajado bastante bastante o sea yo no era así o sea si antes era una persona este fuerte que tenía masa muscular más bastante ahora no ahora es súper delgada me comparo y se me cae bastante el cabello entonces eso estaba confundido decía ¿será que la ansiedad y el estrés no se cae el cabello? entonces yo preguntaba cada rato le preguntaba preguntaba ¿será que se me cae el cabello por la ansiedad el estrés que tengo? y me dijeron que sí entonces estaba como confundida no sabía exactamente si eso era si la caída el cabello tenía por la ansiedad que me estaba dando no sabía y no lo sé no sé muy bien eso pero sí se me cae bastante el cabello entiendo muy bien Nicole para ir finalizando la entrevista seguramente te vaya a escuchar y a ver mucha gente que tiene ataques de ansiedad o crisis parecidos a lo que has comentado tú si si tuvieses que darle algún tipo de consejo o decirles algo directamente a estas personas que provenga de tu experiencia ¿qué le dirías a otras personas que tienen crisis de ansiedad igual que que has venido comentando tú a lo largo de la entrevista? bueno este yo le dijera en primer lugar a los jóvenes que si ustedes tienen un problema si sienten que 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 su vida se va a borda este por favor comenten traten de hablar con alguien busquen ayuda pero no no cometan el error de tomar medicamentos como yo lo hice porque eso en un futuro les va a afectar psicológicamente les va a afectar mucho se van a ser adictos a medicamentos que ustedes nunca debieron de haber tomado y para las personas que tienen los ataques de ansiedad como yo este traten de 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 buscar de enfocar su mente en algo positivo no vean no estén mucho en redes sociales esto afecta afecta bastante las noticias la información la información negativa este afecta mucho para las personas que tenemos estos trastornos de ansiedad es súper complicado lo entiendo y traten de de hablar de comunicarse siempre de estar con alguien que les escuche porque eso ayuda mucho eso quita quita un peso o sea quita mucho quita un peso de encima ya entonces te ayuda te libera full hablar con con personas con amigos trata de de hacer ejercicios de relajación de o sea hacer cosas positivas no tengas en tu mente que que de aquí a mañana te vas a morir piensa positivamente trata de de enfocarte en ti y de pensar positivo y de ponerte una meta o escribir en un papel decir yo sí puedo yo sí puedo todos los días yo sí puedo levantarte con con esas ganas de decir yo quiero vivir yo quiero vivir yo puedo con esto es simplemente una enfermedad que va a pasar y no me va a volver más solo ten ese pensamiento positivo en tu cabeza y créeme que que algo algo de la ansiedad se va a ir pero tú vas a poder vas a poder simplemente ponlo con esa fuerza donde no tienes sácala desde el interior sácala a todo pulmón este pero trata de estar bien por ti y también este para que tu familia pueda entender que esté contigo y que no y te ayuden y te ayuden trata de hablar de explicarles cómo es vivir con esto y este trata de ser feliz de sonreír nunca 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 estés triste trata de reír de vivir de estar feliz siempre de mostrar una sonrisa porque tú no sabes quién se enamora de tu sonrisa trata de ser feliz muy bien perfecto Nicole pues te agradezco muchísimo de verdad tu testimonio estoy convencidísimo de que le va a servir a muchísima gente lo has descrito además muy bien me ha gustado mucho tu forma de explicarlo porque ha quedado súper claro has comentado de manera muy clara tu primera crisis también esa crisis que te dio en el banco también esos pensamientos de suicidio que de vez en cuando se han pasado por tu cabeza has comentado de manera muy clara los síntomas que tienes de taquicardia de miedo a perder el control o que te dé un infarto y has comentado también qué cosas te vienen bien has hablado de respiración por ejemplo de tratar de distraerte el ejercicio ese que 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 practicas de respiración diafragmática lenta que calma tus síntomas y ha quedado calma mucho mucho te ayuda mucho el respirar el el tratar de de no sé todo controlar una respiración te te sientes como nueva o sea sientes sientes el cuerpo súper aliviado y te tranquiliza bastante te alivías por un minuto aunque sea de que tienes ansiedad de que eres una persona así más que todo tienes que lidiar con la mente lidiar con la mente y los pensamientos y la mente es un súper es algo súper difícil entonces más que todo lidiar con los pensamientos de los pensamientos día a día o sea tener pensamiento positivo siempre aunque te cueste te cueste porque cuesta decir sí me voy a levantar de positivo pero cuesta bastante pero yo sé que hay personas que tienen un problema muy creo que hay problemas con con ansiedad peor que yo entonces imagínate si yo tengo un problema hay personas que hasta lastimosamente se han suicidado porque no han podido lidiar con esta enfermedad eso a eso voy que la gente o los jóvenes o las personas que estén pasando por esto traten de de buscar ayuda antes de que antes de que esto les afecte más busquen la ayuda antes o sea si ustedes ven que tienen que sienten que sienten un pequeño o sea si están si están depresivos o sienten algo o sea cualquier cosa traten de hablarla busquen ayuda porque eso eso es bastante bueno bastante bueno que te escuchen y que te aconsejen y que te y seguir un tratamiento adecuado también o sea no tomar medicamentos por tomar porque se va no te ayuda o sea tú eres adicta pero si tienes un tratamiento de un psicólogo o sea de quien te vaya a tratar ya seguirlo como es yo creo que si es así uno va con el tiempo se va tranquilizando y va y va sanando y va dejando también las pastillas algunas personas sí han hecho eso les ha funcionado bien me alegra mucho que plantees esto Nicole porque a lo largo de todos estos años en la consulta hemos visto a personas que llevan más de 30 años sufriendo crisis de ansiedad y las crisis de ansiedad si no tienen tratamiento psicológico suelen seguir un efecto bola de nieve como las bolas de nieve que van rodando abajo hacia monte abajo que se van haciendo cada vez más grandes si las crisis de ansiedad no tienen tratamiento psicológico suelen empezar a generar agorafobia la agorafobia es el miedo a estar en espacios abiertos en ir a sitios públicos en hacer determinadas cosas en contacto con otra gente evitar muchedumbre entonces si las crisis de ansiedad se tratan a tiempo y reciben asesoramiento psicológico a tiempo todo ese tipo de problemas no llegan a aparecer pero si si pasan los años y los años y no tienen tratamiento cada vez se empiezan a evitar más cosas normalmente las primeras cosas como yo exacto yo todavía no me he tratado así completamente si la si tuve si me visité al psicólogo fue como una vez y ahí no me visité más por no querer ir o sea por decir que sí esto es simplemente una enfermedad que va a pasar con el tiempo pero con el tiempo me afectó más entonces es lo que piensa mucha gente mucha gente piensa ya se me pasará como si fuera algo como una gripe que pasas dos semanas y la gripe se va sola sin que hagas nada en concreto y la realidad es que los problemas de crisis de ansiedad no siguen en absoluto ese ese transcurso el transcurso suele ser como digo que cada vez se va agravando más porque al principio se dejan de hacer las cosas que se tienen asociadas a la primera crisis de ansiedad es decir si la primera crisis de ansiedad por ejemplo te da en un autobús la gente deja de ir en autobús si le coges pánico si la primera crisis de ansiedad te da en un centro comercial dejas de ir a un centro comercial o si la primera crisis de ansiedad te da en el cuarto de baño mientras te estás duchando empiezas a tener temor a ducharte si también eso cuando uno se va uno va al baño también me he pasado me baño súper rápido no me demoro ni media hora en el baño súper rápido me baño porque imagínate mi problema de la visión que tengo y aparte de que estoy bañando me digo no quiero que me des al principio era así al principio estaba así al principio me bañaba súper rápido tenía miedo que me coja en el baño la ansiedad yo salía así a media desnuda en toallas ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? pero ahora no ahora sí ahora me estoy controlando más en eso eso sí lo he podido controlar porque hasta me he bañado con lentes imagínate hasta dónde con los lentes me he bañado porque como no veo me da desesperación digo la única manera de poder controlar esto poniéndome los lentes tengo esa mentalidad me pongo los lentes y me controlo aunque sea la mitad la mitad del 100% me controlo la mitad y sí o sea si tú no te haces tratar esto o sea desde el primer momento que tú sientes el síntoma tú o lo que tengas tú tienes que hacerte tratar porque si dejas pasar el tiempo ya se va o sea es como se te va agravando más y es un poco difícil que sea súper es un poco difícil que vayas recuperando poco a poco entonces es como que la recuperación es lenta ¿ya? entonces por eso el momento de que te da esto tú debes de hacerte tratar y no tomar medicamentos o sea si yo sé que hay personas que tienen problemas mucho peores que los míos pero no no tomen medicamentos no se automediquen no tomen pastillas que yo pensaba que eran para dormir pero la verdad eso me afectó me hizo otra persona por ese pequeñito error que cometí dejé de ser yo o sea dejé de ser Nicole la aventurera no ahora soy Nicole la amargada la que pasa en la casa la que está encerrada porque yo era feliz yo era una persona o sea wow o sea como te describo una persona o sea súper activa para ahora que solo me da solo a veces yo estoy triste o sea soy una persona que está triste que que ahora trata de de estar bien pero a veces sí mis pensamientos son más son un poco un poco de decepción de mí misma por no haber por no por cometer ese error y no haber tomado este cartas en el asunto sino dejarme llevar también o influenciarme de las amigas entonces tampoco nunca te dejes llevar por alguien y te dice tómate este medicamento no lo hagas o sea no te va a ayudar para nada simplemente te estás arrastrando al mismo al mismo dolor de aquella persona o te estás arrastrando a una enfermedad que tú no vas a poder lidiar en un futuro hay personas que no lidian con esta enfermedad y es triste verlas porque yo sé que no soy la única hay muchas personas más que que desean morirse todos los días desean morir imagínate yo al escuchar esa palabra lo único que pienso y digo no yo jamás puedo tener lo que sea pero no quiero morir yo tengo una vida por delante yo quiero tener hijos quiero estudiar quiero trabajar quiero morir los 100 años si es posible pero yo no quiero morir ahora joven entonces para mí es triste es triste porque quisiera ser yo quisiera ser la persona de antes la Nicole de antes en la hora de ahora que está con un la Nicole de antes de antes la Nicole de antes Gracias por ver el video